Parece que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un día para festejar el hecho de ser mujeres, como si fuera una especie de premio de consolación por una decisión que no tomamos, pero que evidentemente nos pone en desventaja. En realidad, este día no se celebra, sino que se conmemora y nos recuerda la lucha que vivimos las mujeres todos los días por reclamar el lugar que nos corresponde en el mundo. El 8 de marzo nos habla de una necesidad de lucha constante, y es un día para llamar la atención de la vulnerabilidad que aún implica ser mujer en México. Un tema que nos recuerda que este día es una lucha en lugar de una celebración, es también la alarmante cifra de feminicidios y violencia en contra de mujeres y niñas en nuestro país. Tan solo en el primer mes del 2020 se registraron 73 feminicidios. Las cifras aumentan cada día y alertan que las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, corren riesgo en México. La escalada de la violencia contra las mujeres en México se ha salido de control y demuestra que todavía no hay medidas adecuadas para la protección de las mexicanas. El Día Internacional de la Mujer nos obliga a detenernos y reflexionar sobre la lucha por la igualdad a través de la historia. Debemos hacer un llamado al feminismo. Lamentablemente es un término que últimamente genera polémica, ya que se ha ampliado en la mayoría de las veces de manera incorrecta. Ser feminista es no aceptar que la diferencia sexual se traduzca en desigualdad social. Es verdad que las condiciones de las mujeres han mejorado los últimos años. Sin embargo, esos cambios no se han dado de manera espontánea, sino que han sido resultado de un esfuerzo constante, tanto de hombres como de mujeres, por hacer de este mundo un lugar más libre y equitativo. Cada vez debemos ser más los que alzamos la voz para lograr construir una sociedad en la que podamos vivir sin medio, donde la violencia y el dolor dejen de estar a la orden del día.